Ahora sí parece que Tony ya dio carpetazo a su historia de amor con Adamari. A través de su cuenta oficial de Instagram, Tony en la sección de historias, se animó a decirle a sus miles y miles de seguidores que le hicieran preguntas que él con mucho gusto las estaría respondiendo y nos compartiría detalles muy exclusivos de su vida para calentar un poquito los motores y que nos diéramos cuenta qué clase de preguntas iba a responder Tony. Uno de los primeros cuestionamientos que le hicieron al bailarín fue que ¿cuándo regresaría a visitar Puerto Rico? Así que el ex de Adamari le contestó, Lo primero que se nos vino en este momento fue que Adamari López es de Puerto Rico. En anteriores visitas que realizó la pareja, era muy evidente que el español se había ganado a toda la familia de la conductora del programa hoy día. Por lo que entonces nos preguntamos si Tony en algún momento regresa a Puerto Rico, ¿también visitará a estos familiares? Recordemos que Tony y Adamari aún tienen una enorme cosa en común y es su hija Alaya. En varias ocasiones desde que se dio a conocer su separación con la conductora, Tony nos platicó que se regresó a España con su familia. Aún así en reiteradas ocasiones ha mencionado sus deseos de regresar a Miami. Una seguidora no se quedó con las ganas y le cuestionó a Tony que ¿cuándo iría a visitar Miami? El bailarín y coreógrafo español respondió, Muy pronto. Además contestó, Cuenten con eso próximamente. A la pregunta de que ¿cuándo lo verán? En su propia casa haciéndole uno que otro arreglito al patio. En esta ocasión, por supuesto que no faltaron los halagos para Tony Costa. Una fanática, por ejemplo, le escribió, No es pregunta, es afirmación. Qué buen ser humano, tienes mucha luz, Dios te bendiga siempre. Después de por supuesto haber agradecido estas palabras, El ex de Adamari contestó, Siempre hacia adelante, para atrás ni para coger impulso. Con esto muchos internautas llegamos a pensar, ¿Acaso Tony ya no quiere regresar con Adamari? ¿Acaso ya se va a olvidar de ella para siempre? Tal vez una reconciliación suena ya muy, muy poco probable. Aún así, Tony confesó que extraña muchísimo a su princesa Alaya. En la cuenta de Instagram del programa Suelta la Sopa, Tampoco pasó desapercibida la declaración del coreógrafo español, Diciendo que sus objetivos van siempre para adelante. ¿Que no uno de sus objetivos era regresar con Adamari? Los internautas en esta ocasión se animaron a expresar sus puntos de vista, Y algunos dicen así, Mujeres hay muchas, Tony es un hombre bello y buen padre, Uno así no se encuentra en cualquier lado. Quisiera saber a qué se refiere Tony al decir que ni para atrás para coger impulso. No digas de esta agua no he de beber, Porque Dios pone pruebas en la vida. Cuidado con lo que dices, Tony. Recuerda que tienes una hija por quien mirar para atrás y para adelante. Para este momento ya no sabemos qué es lo que opina Tony Costa Acerca de reconciliarse con Adamari. Este fue el moro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, Chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.